Hola que tal amigos como están, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo cual es la mejor aplicación para streamear en YouTube pero a través de dispositivos IOS, dispositivos iPhone o iPad porque te traigo este video, porque es muy difícil streamear para YouTube para dispositivos IOS si te ha pasado a ti que normalmente la aplicación que usamos es Streamlabs pero lo que pasa con Streamlabs es que cuando empiezas el directo se corta, se corta, se bota, se baja la calidad pero cada ratito se está bote y bote y bote, o sea lo termina y lo termina no sé por qué tenga ese bug, no sé por qué tenga ese problema y la aplicación que te traigo es muy buena porque, bueno vamos primero rápido con el tutorial te voy a enseñar qué aplicación es, pero es exclusivamente para YouTube este video aún así la aplicación es para Twitch, te sirve para Twitch, pero yo te la traigo exclusivamente para YouTube porque te sirve muchísimo para YouTube, pero es para Twitch bueno nos vamos rápido con el tutorial, nos vamos a ir a la App Store y la vamos a descargar, le vamos a poner Stream Stream Champ Champ ok, así se llama, Stream Champ ok, es esta del logotipo moradito del lado derecho le vamos a poner que lo descargue esta es la mejor aplicación para streamear para YouTube por medio de la tablet ya saben que en dispositivos Android si tú quieres streamear para YouTube, tiene su propia aplicación, es decir, tú te metes a YouTube y en YouTube vas a poder este, vas a poder streamear como te pones compartir, más, transmitir y te sale la opción para streamear pero en dispositivos iOS, es decir, en iPhone y iPad no te deja hacer eso por eso te traigo esta aplicación porque la única que habíamos estado usando o la que más comercial es, es la de Streamlabs bueno, ya está el moradito, solamente lo vamos a abrir ok, aquí te voy a decir exactamente cómo hay que configurarlo no vamos a ir a solicitar al app no rastrear estos son para los anuncios aquí al principio te deja bueno, te recomiendo que veas este video es por medio de YouTube lo ves y te enseña a usar Stream Champ yo lo voy a saltar porque te voy a enseñar cómo usarlo le pongo Done y ahora aquí te salen las dos opciones para streamear es YouTube y es Twitch te aclaro, puedes streamear con cualquier tipo de plataforma para eso, nada más que en automático te deja Twitch y te deja YouTube pero puedes streamear para cualquier tipo de plataforma solamente hay que poner aquí donde está Enter with RTMP que es el código para poder streamear ok, la clave para que se pueda conectar a tu plataforma eso te lo enseño en un próximo video ahorita nos vamos a concentrar con YouTube que es lo que más me interesa a mí porque es donde yo, bueno yo no streameé pero mi prima streameé ahí y notamos que esta aplicación no se te bota no te baja la calidad es más, puedes streamear en muy buena calidad si se te llega a bajar la calidad es porque se te fue el internet o se te está yendo el internet pero así mágicamente se va el internet pero si quedan poquitos megas te soporta el directo es decir, no te lo corta para nada nada más te baja la calidad casi a cero pero no te lo corta y una vez que regresa al internet te lo vuelve a poner o sea te vuelve a poner la calidad alta bueno nos vamos a meter vamos a loguearnos por YouTube aquí hay que acceder con nuestra cuenta donde tienes el canal en donde quieres hacer directos nos vamos a meter bueno me voy a loguear y regreso ok bueno en esos momentos nos logueamos este es el canal de mi primo activo Z bueno aquí ya estamos logueados con donde vamos a hacer el stream porque me logueé con esa cuenta porque es la cuenta con la que mi primo se loguea o sea el si hace directos aquí entonces te explico más o menos cómo funciona muy 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 básico para que me entiendas en la parte izquierda donde dice video por trade es lo que va a aparecer de la pantalla es decir esto que estamos esto que estás viendo aquí en la pantalla principal si tú te sales de aquí esto que se ve aquí en la pantalla principal se va a ver en esa parte de ahí donde está este donde está esta parte de aquí aquí te voy a dejar una flecha y lo demás esto moradito del lado derecho es como tu overlay ¿por qué te sirve esto? te sirve por si tú vas a hacer directos de algún juego por ejemplo el de Sonic donde el iPad o el celular es parado entonces te pone en automático detecta en automático como tienes el celular o la tablet en mi caso tengo una tablet y por eso me pone este espacio y lo demás es el overlay entonces si nosotros lo hacemos del lado en este momento lo voy a hacer del lado como ves va a ocupar más espacio ahora va a ocupar el espacio que tiene que ocupar que es del iPad que es como un formato 4.3 y lo demás del overlay lo hacen chiquito ok si tú vas a streamear por ejemplo si tú tienes un iPad y vas a streamear no sé Free Fire o un juego más o menos en formato horizontal entonces te va a poner el overlay chiquito detecta en automático entonces por ejemplo un ejemplo no te lo puedo dejar porque no tengo el celular pero mi prima streamea en formato 16.9 entonces cuando ella lo tiene cuando ella tiene esto parado se ve aquí en chiquito se ve delgadito pero cuando ella lo pone del lado así se tapa absolutamente todo ella no tendría que usar overlay en nuestro caso como es iPad si se tiene que usar overlay ok entonces como lo configuramos mira primero aquí en la parte de arriba salen tres puntitos lo vamos a tocar esos tres puntitos y esto es lo importante en qué calidad vas a streamear ok nos vamos a ir para abajo y donde dice resolución nos lo pone en automático que vas a streamear en 720 es lo lo más básico si tú tienes no sé unos tres gigas digo tres megas de subida entonces puedes streamear ya en 720 ok si tú tienes cinco gigas bueno aquí te lo dice exactamente si tú quieres streamear en 720 tienes que tener tres 3500 el virate es de 3500 significa que es 3.5 megas que ocupas para streamear si tú tienes cinco entonces puedes streamear porque recuerda es los 3500 que son 3.5 megas más lo que te el ping del juego o sea lo que lo que vas a estar usando para subir y bajar los datos aquí lo que nos interesa no es la bajada la descarga sino la subida entonces nos dice que de automático son 3500 si tú quieres streamear en 720 si tú en tiarnet es de 50 entonces si puedes streamear siempre y cuando nadie más en la casa lo use ok entonces la resolución es 720 y nos lo ponen automático en 30 fotogramas por segundo aquí nosotros podemos subirle a 60 fotogramas por segundo si es que queremos a ver vamos a subirle a ver qué pasa ok se streamea en el mismo virate entonces lo dejamos en automático así pero si tu internet es de 10 de 10 megas de subida o 9 megas de subida y nada más streameas tú o nada más usas la tablet entonces podemos subir la resolución donde dice aquí resolución lo tocamos y lo vamos a poner en 1080p lo damos para atrás y como podemos ver ahí en automático nos configura todo significa que virate virate recuerden que es qué tan clarito se va a ver tu directo este del virate entre más virate tenga este mejor tú puedes configurar el virate y o sea virate normal y cuánto es lo máximo virate que puede agarrar si ya agarró esos yo te recomiendo que lo dejes tal cual te sale en automático que son 5000 kilobytes por segundo en virate a 1080p y ya aquí nos sube los 60 fotogramas por segundo si tú tienes internet de 10 megas de subida puedes streamear aquí inclusive de 8 pero no he visto internet de 8 9 y 10 este puedes streamear recuerda que son 5 los que va a agarrar de virate o sea 5 megas más unos 2 megas de tu juego entonces estás pero sobradísimo ok como te comento si tú quieres en 1080 más calidad solamente hay que tocar la barra de aquí y subimos el virate a 6000 o 6500 yo no te lo recomiendo ok porque para qué pedir más si tú no tienes obviamente si tú tienes un internet arriba de 10 megas de 20 de 30 entonces si sube el virate o creo que lo máximo si es lo máximo que nos deja 1080 está la opción de 720 está la opción de 675 la opción de 540 y si de plano tu internet es muy malo tienes 3 megas ponlo en 480 y con 480 te pide miren en automático te pide a ver este debe estar aquí te pide 1500 ok entonces con 1500 son 1.5 megas y tu internet es de 2 megas entonces te va a funcionar bien te recomiendo que sea de 3 megas para que lo puedas usar pero si tu internet es de 2 megas entonces este virate hay que bajarlo exactamente a 1000 para que sean 1000 o sea un mega lo que utilice y el otro mega para poder jugar y no tengas ping ok entonces así es la forma de cómo se configura aquí el virate del audio ese lo dejamos tal cual está al menos que tú quieras mejorar el stream del audio pero si estás streameando desde tu tablet o celular pues no es recomendable que le pongas un buen o sea que le subas la calidad del audio porque lo va a agarrar del celular entonces recuerden 480 540 nos da 2000 2500 de virate 675 nos da 3000 3000 de virate es decir 3 megas 720 nos da igual 3500 de virate y streamear a 1080 que yo ya streame a 1080 tú lo configuras como tú quieras yo lo voy a dejar en automático en 720 nos vamos para atrás y eso sería todo aquí todo lo que tenemos que mover por ahora si tú quieres que te enseñe más configuración pues te hago un próximo video pero este es lo más básico entonces ya tenemos el virate aquí el audio muy importante bueno seguimos con el overlay ese overlay morado es el que te va a salir en el directo recuerda si tú volteas la tablet en vertical se hace más chiquito y el overlay más grande si tú pones la tablet en horizontal el overlay se hace más chiquito y pues se ocupa más espacio del iPad si es celular si es 16.9 este entonces va a ocupar todo si el celular es más largo creo que de 20 novenos entonces te va a poner un overlay arriba y un overlay abajo cómo configuramos el overlay bueno nos vamos a ir a las rayitas que salen aquí arriba donde dice auto use nos vamos a esas tres rayitas y aquí como ves nos deja configurar el overlay aquí tú puedes ponerle diferentes colores por ejemplo nos dice que en blanco le vamos a poner un amarillo ahora remove imagen ok remover imagen y ya te pone el color que tú escogiste o sea tú escoges aquí el color color que tú quieras amarillo o pues aquí ves qué color te gusta no sé moradito o rojo o color verde miren así ya ven el color que ustedes quieran se va poniendo ahí por ejemplo un rojo ok lo quitamos y ya en automático nomás ponemos en la tache y ya va a salir el overlay en rojo si si este por qué por qué se puso eso porque nos da una al principio tenía una imagen entonces esa imagen era la que se ponía ahora cómo configuramos este overlay si tú ya tienes un overlay creado para crear un overlay chido padre o más o menos que no tenga movimiento sino que sea una imagen fija lo puedes hacer directamente de este este de pixar ok yo ya hice uno en pixar y te voy a mostrar cómo es entonces lo vamos a agregar aquí donde dice imagen le ponemos ads le ponemos en fotos from photos y aquí vamos a buscar mi overlay ok vamos a bajar y como vemos miren si el overlay ya lo creaste por ejemplo este es un overlay lo creaste nada más lo seleccionas y automáticamente te aparece ahí ok de aquí lo cerramos ya tenemos nuestro overlay entonces qué más queda ok el audio el audio aquí es el que tiene la bocinita es el audio del juego y el otro es el del micrófono es el audio que tú vas a estar hablando aquí te lo ponen automático 40 a 100 pero me parece es en todos los juegos pero voy a a nombrar en específico Free Fire porque ya lo probé si tú lo dejas 40 a 100 se va a escuchar muy recio el juego y tu voz se va a escuchar muy suave entonces yo te recomiendo que aquí ah ok espérame ahorita les explico eso lo voy a bajar a 10 el volumen del juego tiene que estar a 10 y el volumen del audio dejarlo a 100% no lo vayas a subir más porque se distorsiona tu voz si tú si tú al bajarle el volumen aquí te preguntas si ya puedes subirle el volumen a tu tablet o a tu celular para tu escuchar el juego exactamente ya lo puedes hacer siempre y cuando utilices unos audífonos que tengan un micrófono para que tú puedas subirle todo el volumen que quieras y no va a afectar al video así le bajes todo el volumen le subes todo el volumen y te va a seguir sacando el 10% de volumen del juego y si tú lo pones en 40% vas a estar hablando y si vas a estar disparando no te vas a escuchar y aquí lo importante es que tú te escuches porque eres el que eres el que creas todo esto ok entonces yo te recomiendo 10% y 100% ok entonces aquí en escena le ponemos default orientación ese lo dejamos en automático porque es este detecta si la tablet está volteada así miren como se pone el overlay si la tablet está así se pone así entonces si quieres que el overlay te abarque todo vas a tener que poner un overlay que te abarque todo este pedazo el que yo hice solamente te abarca para cuando la tablet está en modo horizontal y con eso parece ser que es todo y aquí ya nada más toca tocarla de en medio tocamos en medio recuerden no voy a poder hacer directo porque ya estoy grabando la pantalla pero te enseño como es aquí tenemos que ponerle en activar broadcast pero primero hay que crear un broadcast ya sea que te vayas directamente a crear un broadcast o pongas activar broadcast de todo modo si tú le pones activar te va a mandar a crearlo entonces por ejemplo mira si lo ponemos activar te va a decir crear broadcast porque no hay entonces lo creamos no importa que lo crees tú directamente en youtube no te lo va a detectar lo tienes que crear directamente aquí y luego ya meterte a youtube studio y abrir tu sala entonces le ponemos en crear crear broadcast y aquí ponemos el título porque te ponen un título spam de su propia aplicación le ponemos cualquier cosa al título después en la descripción del video puedes pegar ya debes de tener por ahí en notas para copiar y pegar toda tu información que si quieres que se vayan a instagram a telegram etcétera aquí lo pones en descripción después aquí en privacidad público delayed lo dejamos en cero para que no haya delay pero si tú quieres que haya más delay para que no te maten tan rápido o si es una sala no te maten le pones 60 de delay yo siempre lo dejo en cero porque aún así con cero te da delay entonces te da como unos 10 segundos de delay o sea de retraso y seleccionamos la imagen que imagen por ejemplo la imagen del directo no sé le dejamos la que sea por ejemplo esta ok si quieres una 16,9 pues ya debes detener la imagen la imagen es la miniatura que va a salir en el directo y ya está todo seleccionado y solamente le vamos a poner en create create ok se va a crear yo ahorita lo voy a eliminar pero nada más para que tú veas ya estando aquí ya solamente toca tocar en presionar tu start broadcast para empezar el directo entonces si tú presionas aquí te va a abrir este de aquí te va a abrir el de este de string chat le pones ahí en string chat o sea en string chat le pones micrófono sí y le das aquí donde dice grabar donde dice detener grabación te debe de salir grabar y entonces ya automáticamente te sales de aquí ya empieza el directo lo único que tienes que hacer es salirte de aquí te sales y ya te metes a tu juego por ejemplo free fire te metes a free fire y ya todo lo que salga aquí te va a salir en el directo ahora una vez que ya iniciaste te recomiendo que tengas una computadora o o un celular aparte para que tú vayas a checar tu stream allá no no puedes checar los comentarios por aquí no puedes checar nada por aquí se supone que aquí te debería salir los comentarios ahí donde estaba ese pero no no te sale entonces yo te recomiendo que este este te vayas a tu sala en tu computadora y con eso puedes hacer los directos si quieres una explicación exactamente detallada de cómo empieza el directo y te puede hacer un hatcam con la tablet y un hatcam con la pantalla de para que veas cómo controlo todo pero pues aquí nada más es para que tú juegues y en la computadora o en el celular pues ya sacas los mensajes lees los mensajes y configuras ahí vas a encontrar en la computadora vas a encontrar el directo ya una vez que termines este nada más tienes que apretar el botón este de grabación lo terminas y con eso se este se termina el stream pero en tu en tu computadora si tienes que terminar también el directo la sala los que hayan hecho directos en youtube deben de saber ahí la sala la terminas terminas aquí si terminas la sala ya no se corta aquí si cortas aquí no se corta ya entonces tienes que cortar aquí y tienes que cortar la sala directamente en la aplicación de youtube studio bueno pues eso sería todo con el vídeo de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye